Esta es la estación del tiempo otoño en Westerhannighe. Esta es la estación del tiempo. 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 Esta es la estación del tiempo otoño húmedo, pero con una temperatura agradable. Esta es la estación del tiempo otoño en Westerhannighe. Esta es la estación del tiempo otoño en Westerhannighe. En este sector hay casas, hay viviendas y pinos bien bonitos, pero son propiedades privadas, así que ni siquiera miro para allá. Aquí está el bosque. Esta es la estación del tiempo. 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 Gracias. 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 Gracias.